Conferencia dictada por el Venerable Maestro Samael Abombeor, el día 15 de junio de 1977, en Tercera Cámara. Esta es una realidad de verdad, una gran alcance, una alcance de la experiencia en Cámara. Es conveniente que los hermanos de la vida se sientan. En realidad de verdad, quienes ingresan a esta Tercera Cámara, deben tener ya cierta preparación para poder comprenderla. Algunas veces se me ha insinuado la idea de hacerla más sencilla y al alcance de todos. No hay necesidad de eso. Más sencilla tenemos las de Segunda Cámara y las de Primera, y también las de Antecámara. Quienes vengan aquí a esta Tercera Cámara, advierten, tienen que tener la preparación para entenderla. Porque aquí se habla, dijéramos, en forma de una enseñanza de tipo superior. Muy bien, después de este preámbulo vamos a comenzar nuestra Tercera Cámara. Ante todo, mis caros hermanos, hay un punto muy importante que expuse en Guadalajara y que también lo expuse en Durango. Quiero referirme a la cuestión del concepto materia. Obviamente, decía y dije en todas esas cátedras que la materia es algo que los materialistas no conocen. Es incuestionable que resulta demasiado empírico llamar materia a todo por igual. Podríamos afirmar en forma enfática que materia es un pedazo de hierro. ¿Qué diríamos entonces del cobre, de la plata, del oro, del platino, de un pedazo de algodón o de un pedazo de hielo? ¿Sería eso, materia también? Si un químico en un laboratorio llamara fósforo a todos los elementos químicos que existen en el mismo, ¿no sería acaso tal afirmación absurda? No menos absurdo resulta denominar materia a cualquier elemento, a cualquier sustancia per se, es decir, por sí. Quienes así proceden son empíricos, pero no científicos en el sentido trascendental de la palabra. Indubitablemente, la tal materia, por la cual se han apasionado tantos y tantos individuos polarizados negativamente, es terran incognita para la ciencia oficial, más tiene sus pontífices y sus dogmas inquebrantables y sus Biblias. Por ejemplo, la dialéctica de Carlos Marcos, me refiero en forma enfática a la dialéctica materialista. Sería el libro Biblia de los secuaces del Dios Materio. Eso es indubitable. Con todo y esto, y lo que estamos afirmando en forma enfática, digo que lo que se llama materia, o eso que denominan materia, como sustancia es incógnosible, per se. Claro que los fanáticos de la dialéctica materialista, airados, tratarían de refutarlos, basados en el dogma aquel y quebrantable del marxismo, que rechaza las afirmaciones categóricas de don Emanuel Kant, en aquello que se dice por sí o en sí mismo, etc. Quiere más embotellar la mente dentro del dogma inquebrantable y cerrarle el paso a la dialéctica. Nosotros, indubitablemente, somos dialécticos, y por lo tanto no admitimos dogmas, sean estos de tipo materialista o de tipo espiritualista. No estamos contra la dialéctica, puesto que somos dialécticos. Usamos la dialéctica en el análisis, en la exposición doctrinal. Si decimos que don Emanuel Kant tenía la mala costumbre de hablar sobre las cosas en sí, procederíamos en forma dogmática. Téngase en cuenta que la cosa en sí es algo que no conocen precisamente los pontífices de la dialéctica materialista. Andando, pues, por este camino de las disquisiciones filosóficas, entramos en terrenos verdaderamente sorprendentes. Los llamados secuazis, materialismo dialéctico, ciertamente no tienen sino una clave para interpretar la naturaleza. Los gnósticos somos diferentes. Tenemos siete claves. Y por ello, en el terreno tanto intuitivo como deductivo, relacionado con la investigación, llevamos una ventaja sorprendente al dogmatismo materialista. Todavía hay reaccionarios por ahí que piensan que más allá de la velocidad de la luz no es posible la existencia de ningún átomo. Esto nos huele a clericalía del tipo materialista. Porque tenemos velocidades tan sorprendentes como la fuerza de la gravedad. Bien sabemos que las ondas gravitatorias son mucho más veloces todavía que las ondas de la luz. Así que quienes sientan cátedra dogmática sobre la sustancia en sí o la llamada materia, cierran el paso a la dialéctica. Y nosotros somos dialécticos revolucionarios. No podremos aceptar dogmas. Pero la sustancia en sí incuestionablemente tiene que procesarse en forma multidimensional. Rechazar la multidimensionalidad es rechazar la teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad de Einstein está demostrada matemáticamente. No debemos pensar únicamente en el espacio exterior o en el espacio superior. Conviene que pensemos en el espacio interior o mejor dijéramos en los distintos espacios interiores. se sienta cátedra siempre afirmando que la naturaleza tiende a agotarse. Aparentemente esto resultaría axiomático cuando contemplamos los procesos involutivos de la misma. Téngase en cuenta que evolución e involución se hermanan y constituyen el eje mecánico de toda existencia universal. Lo que sí sucede es que además de la evolución y de la involución hay otra ley completamente diferente. Quiero referirme a la ley aquella del espacio interior aquella que se escapa de la evolución y la involución aquella que pasa a una transformación revolucionaria radical aquella que se introduce, dijéramos, en dimensiones superiores por revolución. Bien, consideradas las cosas desde este punto, un día la naturaleza se habrá agotado y su esfuerzo aparentemente agotado eso es incuestionable. Mas sucederá que en vez de proseguirse en los procesos en los procesos evolutivos e introdutivos la naturaleza se habrá volcado en esta dimensión de un equipo superior. Podrá desintegrarse en la materia física pero como sustancia en sí o por sí a la luz de los postulados de un Kant y su crítica de la razón pura pues obviamente tendrá que pasar de dimensión en dimensión como en forma de escala multidimensional hasta llegar pues al estado aquel que podríamos decir decir homogéneo divinal se cabe este término ahí más allá de las simples concepciones caóticas de cualquier génesis. Y al fin depositada esta tierra como si fuese una semilla en sustancia entre el espacio profundo aguardará como una semilla el momento en que ha de ser despertada para una nueva actividad. Pensemos en un árbol muere después de haber dado sus frutos se convierte en un montón de leño pero un día cualquier pero al fin deja sus gérmenes y en el germen continúa la posibilidad para ese árbol la posibilidad de repetir su existencia. Lo mismo sucede con el mundo tierra o con cualquier mundo del espacio o con cualquier sol del infinito un día dejará de existir pero continuará como simple gérmen en el espacio profundo inconfundible con el espíritu universal de vida o con el gran alaya del universo. entonces allí aguardará el momento de una nueva manifestación. Obviamente cuando tal instante llegue la fuerza eléctrica el huracán eléctrico el torbellino eléctrico polarizará nuevamente esa sustancia y nacerá un nuevo caos por ende y es el fuego loco quien fecundará tal caos tal caos podríamos llamarlo y lo hemos llamado otras veces el limbus o el misterio magno tal caos en sí mismo pertenece a esa materia de que otro día les hablara llamada el diastis los orientales la denominan sababat indubitablemente tal germen puede que haya sido diferenciado por el impulso eléctrico polarizado o pipo lanzado viene a ser o vendrá a ser fecundado por el fuego y entonces de ese caos nacerá una nueva vida surgirá nuestro elanima mundis en forma nueva descenderá de dimensión en dimensión a través de sucesivas cristalizaciones hasta aparecer como un mundo nuevo cuando eso sea esta nuestra actual tierra no será más que una corteza geológica un cadáver una nueva luna que girará alrededor de ese mundo nuevo del futuro bien hago esta exposición para decirles y no